Una ingente muchedumbre se concentra en el punto inicial de la prueba y con 30 segundos de intervalo van tomando la salida a los corredores. Antes de partir, se comprueba por última vez la exactitud del cronómetro. La carrera comprende en total 7 etapas con 3.015 kilómetros de recorrido. En su trazado se atravesarán más de 17 capitales de provincia y ciudades importantes. Da una clara idea de la dureza de la prueba el paso de cerca de 30 puertos de primera categoría, algunos con diferencias de casi 1.500 metros en pocos kilómetros. El temido letrero de regularidad surge a escasos kilómetros de la salida de Córdoba. A partir de ese momento, los equipos de cronometradores situados en puntos desconocidos para el corredor acecharán cronómetro en mano para penalizar a quienes no cumplan lo establecido. 136 kilómetros van recorridos ya. Sevilla quedó atrás y los corredores enfilan la terrible Cuesta de la Reina en caída de mil metros en menos de una docena de kilómetros. Es un duro obstáculo que jalona como primera prueba los reflejos de los pilotos y la bondad de sus máquinas. En una brusca transición, Málaga la incomparable se muestra en toda su esplendorosa belleza ante los ojos de los corredores. Un bien ganado descanso en la ciudad marca el punto final de la primera jornada, en la que se han recorrido más de 350 kilómetros. Torre del Mar, Nerja y Almuñécar son rebasados. Un calor sofocante será pronto reemplazado por la lluvia en Motril. Con ello, una nueva dificultad se suma a las ya previstas en la prueba. Breve descanso en Granada para reponer fuerzas y con cielo encapotado y lluvioso la carrera continúa atravesando las llanuras de Guadix. En cada punto del recorrido el entusiasmo de los aficionados y seguidores se muestra de muy diversas maneras. No faltan, por supuesto, homenajes y parabienes. Los 450 kilómetros de la etapa finalizan en Murcia y desde esta ciudad, atravesando Cartagena, la caravana toma rumbo por la costa hacia Alicante. Dejando atrás las salinas de Torrevieja, se arriba la capital alicantina y en sus playas las motos contrastan en su agitado marchar con la quietud de los navíos en el reposo de su dique seco. En los seis días que dura la prueba, los corredores viven obsesionados por la exactitud. Por ello, la organización facilita una hora tipo exacta cuya verificación solo puede hacerse antes de cada etapa. El primer obstáculo a la salida de Alicante es el puerto de la Carrasqueta, con su increíble pendiente de mil metros de brusca subida. Debe de superarse una media horaria muy exigente y los equipos de cronometraje se sitúan en posiciones estratégicas, afechando el paso de los corredores. Alcoy es un breve remanso para los nervios tensos de los corredores. Por desgracia, Alcoy solo puede ser contemplado sin detener la marcha. Un último control fijará definitivamente la clasificación de esta jornada. Caída ya la tarde, los corredores hacen su entrada en Valencia. La innumerable variedad de los itinerarios crea a veces composiciones y contrastes de una gran fuerza representativa, tales como el del paciente caballo de la Noria o el de la tímida y utilitaria bicicleta que contemplan con envidia a su hermano de motor, dejando en el aire la nota nostálgica de su destino superado. Ni un solo instante durante los 3.000 kilómetros del recorrido el piloto puede confiarse. En el lugar más insospechado, en el punto más imprevisible, surge un control secreto, creando en el corredor una obsesión que desemboca en la pesadilla de adivinar su presencia en cada obstáculo del camino. Levante va quedando atrás, jalonando su ruta a los monumentos de su antiquísima civilización. Un control surge de pronto en pleno recorrido y el cronometrador entrega las hojas en que se fijan las sucesivas dificultades y variaciones. La confección de las clasificaciones es tarea difícil y meticulosa. Hay que realizarla con rapidez y sin errores. Y para ello, los equipos de clasificación deben incluso aprovechar hasta los momentos de descanso. Un periodista redacta sobre el propio terreno las impresiones de la jornada. La televisión y la radio envían sus comunicaciones hasta los últimos rincones de España y del extranjero. Los resultados, las crónicas y las anécdotas son esperados con expectación por la afición deportiva española. La caravana ya está en tierras catalanas. Atravesando Tarragona, los corredores admiran durante un instante la belleza de su catedral románica para continuar seguidamente rumbo a la ciudad fondant. Barcelona, de vieja tradición deportiva, es final de jornada y mitad teórica de la carrera. En ella, organizadores y participantes gozarán de una jornada de bien ganado descanso. Una enorme multitud de curiosos y seguidores se han ido estacionando a lo largo del recorrido por el que atravesarán los corredores en su paso por la capital. Haciendo gala de su tradicional hospitalidad, Barcelona ha preparado un recibimiento cordial y afectuoso. Un detalle pintoresco y simpático es el de las muchachas ataviadas con trajes regionales. Y entre los aplausos del público van haciendo su entrada a los corredores. La jornada barcelonesa se remata con la entrega de trofeos a los ganadores de etapa. Las caras curtidas denotan con claridad la dureza de la competición y su alto valor deportivo. En las primeras horas de una mañana radiante de sol y repuestas las fuerzas por un día de descanso, los corredores cruzan Barcelona para ocupar su puesto en la meta de salida. Son horas tempranas en las que la ciudad, aún casi dormida, empieza a recobrar el pulso de su actividad diaria. El juez de salida da esta hacia Lérida con 30 segundos de intervalo. El alto picacho del Castillo de los Templarios a cuyo pie se extiende la capital leridana es la mitad de la etapa que finalizará ya atardecido. Ríos, pueblos y paisajes en los que se mezcla el estilo y personalidad de Aragón y Cataluña van desfilando rápidamente ante los corredores. Aragón está ya en los rutómetros y en las ruedas de las Vespas. Sombreado por la luz declinante del atardecer, el Templo del Pilar marca su más profundo significado hispánico. Las pruebas de aceleración y frenado son un aliciente más en el interés de la carrera. Con Zaragoza y Soria a la espalda la caravana se adentra en una nueva ruta. Son tierras castellanas las que se atraviesan con Logroño al alcance de la mirada. Nuevo cambio de región y de paisaje. Ahora es Guipuzco a la que se recorre y San Sebastián el objetivo. La bella perla del Cantábrico es ya una ciudad presa del bullicio estival pero su placer está vedado a los corredores. Hay que seguir adelante devorando kilómetros y kilómetros. Matizando el verde paisaje de Guipuzco van desfilando pueblos y caseríos. Dejando atrás Bilbao Santander prepara un recibimiento triunfal. Miles de personas se han establecido a lo largo del recorrido para presenciar el paso de los corredores que van a enfilar la gran recta final de 500 kilómetros que como etapa reina y definitiva preside el colofón de la prueba desde Santander a Madrid. El puerto del Escudo es un nuevo escenario del despliegue de cronometradores cuya presencia acribilla materialmente el paso de los participantes. Es mediodía en Valladolid dentro de breves instantes el telón se alfará para representar el último codo a codo solamente 6 horas se paran Valladolid de la meta final se va a dar la última salida solo quedan 180 kilómetros Madrid está ya cerca pero 3000 kilómetros de recorrido a la espalda parece que alejan la meta. El último puerto importante de la carrera el de los Leones de Castilla son 1500 metros que hay que superar con los nervios tensos y el corazón en la mano. Un cronometrador oportunamente situado vigila desde el ángulo de una curva el paso de los corredores la velocidad media impuesta por la organización para el descenso del puerto de los Leones es elevada y exigente y los ojos deben de vigilar por igual rutómetro y carretera en la meta final se efectuará la verificación por los comisarios técnicos del precinto impuesto a las motos en Córdoba con ello se garantiza la escrupulosa exactitud de la carrera y la extraordinaria bondad de las máquinas que han tenido que recorrer necesariamente los 3000 kilómetros sin la menor sustitución en sus piezas fundamentales. Precedidos por una caravana de cientos de despistas y las banderas de las naciones participantes los corredores esta vez en orden de parada enfilan hacia el corazón de Madrid en cuyo parque del retiro miles de personas esperan terminada la prueba la televisión la radio y la prensa difunden la última clasificación y nombre de los vencedores ya hay campeón las 20 provincias ha concluido con la asistencia de autoridades periodistas y organizadores se procede a la entrega de premios a los que tuvieron una actuación destacada en la organización se les distingue públicamente más tarde y al son de los signos nacionales que subrayan la trascendencia internacional del acto los vencedores van recibiendo de manos de las autoridades los trofeos que perpetuarán su triunfo 7 días de limpia pugna deportiva han creado estos lazos de amistad y camaradería que difícilmente podrán borrarse y como broche de oro que cierra esta magna prueba la delegación nacional de deportes y la asociación de la prensa haciendo eco del sentir nacional imponen sus más importantes distinciones en la persona sin cuya inquebrantable fe y entusiasmo la gran prueba internacional de las 20 provincias Vespa no hubiera sido nunca posible que lindo de las 20 provincias y este niño pasaron por aquí y esta